¡Hola! Hola, es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Quiero compartir con ustedes un proyecto más. Este proyecto lo voy a realizar con un estambre que la verdad ya tenía ahí por ahí. Es Candy, es un estambre que en la Ciudad de México lo conocemos mucho. Es de la marca TAM, va a ser color beige. La cantidad de estambre que voy a utilizar va a ser de 700 gramos. Es lo que tengo y es lo que vamos a usar. En la etiqueta dice que lo pueden tejer con agujas del 2 o 2,5. Pero yo lo voy a tejer con agujas del 3, ¿sí? Para que no me quede tan durito o tan apretado. Voy a hacer un diseño de un suéter corto con algunas características. Y las características van a ser las siguientes. Lo que vamos a utilizar van a ser los 700 gramos de estambre, que en realidad nos podemos llevar incluso 600 gramos porque el suéter va a ser corto, va a ser con resorte ancho a la cadera. No va a ser tan largo, no va a llegar hasta la pompis y no nada más a la cadera. Ahora, ya tengo yo aquí mi plan. Bueno, aquí están mis agujas del número 3. Este, el estambre. Este, tenemos marcadores de punto. Y mi plan. Este es mi plan. Yo no hago los planes, este, vamos como, como con... Trato de hacerlo lo más sencillo que se pueda para que sea más fácil. No sé si lo alcanzan a ver, pero bueno. Este, nuestro suéter va a llevar diferentes puntadas. Va a llevar unos rombos que son de 9 puntos, una trenza que va a ser de 6 puntos, una trenza central que va a ser como de corazones dobles, uno grande y otro pequeñito. Adentro, bueno, ya lo verán. Y el punto de arroz. El suéter va a ser hasta la cintura con resorte ancho y una manga wrangland. Vamos a hacer un cuellito especial porque como el color normalmente casi no se usa, este, para que cuando se ponga se pueda poner algo, alguna blusa X que le pueda dar vida. Este color en realidad, la mayor parte de la gente no le gusta. La ventaja de esta marca candy, este, es que tiene muchísimos colores. Colores vivos, muchos colores. Este, 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 tiene la ventaja de que es económico y tiene muchos colores. Y bueno, pues aquí ya tienen mi plan, aquí ya está mi plan. Este puntito habla de todo lo que son los derechos, este otro de lo que son los revés y estas van a ser las puntadas. Entonces voy a tratar de, a ver si lo alcanzan a ver, ajustarlo. Ahí está. Entonces, estos puntos va a ser punto de arroz. Esta va a ser, va a ser una puntada de rombos. Aquí le puse, esta trencita va a ser de nueve puntos, va a ser una trenza. Y este es nuestro corazón. Entonces, lo mismo que está del lado derecho, se repite del lado izquierdo. Estos, estos, unos que están arriba, en la parte de arriba, son todos derechos. Y los que están en la parte de abajo son todos revés, ¿vale? Entonces, también este es ya el plan de mi manga. Ya tengo prácticamente, para esta labor, yo voy a, este, a montar, ahorita les digo. Vamos a montar 88 puntos, ¿vale? Va a ser una talla mediana, si así lo podemos decir. Que en realidad le llegaría a quedar a una talla grande, muy ajustado y holgado a una talla pequeña. Aquí tengo mi hebra, ¿vale? Cuando ustedes, este, vayan a montar muchos puntos, esta hebra, déjenla algo larga, para que les sea suficiente. Entonces, en este caso, como tenemos que montar 88 puntos, pues sí tenemos que dejar algo, ¿vale? Entonces, para las personas que están iniciando, esta es mi manera de montar los puntos. Tomo mi hebra y la cruzo de esta manera, ¿vale? Entonces, por la parte, este, por ahí, bueno, por la parte de mis dos dedos, tomo mi, meto mis dos agujas y empiezo a tejer, ¿sí? Entonces, esto sería, este, bueno, dos puntos. Voy a ir nuevamente, nada más para las que están empezando, casi todos los suéteres los estoy haciendo, o los estoy explicando, para principiantes. Entonces, aquí ya tengo dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Entonces, recuerden, nuestro tejido tiene que ser con 88 puntos. En este momento, yo nada más voy a tejer estos diez puntitos, para que las personas que están iniciando, este, sepan lo que es un derecho y un revés, ¿vale? Entonces, ya monté mis puntos y por la parte de atrás, en la primera vuelta, vamos a tejer todos nuestros puntos. En la primera vuelta voy a tejer un revés, derecho, tomando la hebra de arriba. En la primera vuelta, en la primera vuelta, nada más, ¿sí? Se teje revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, ¿sí? Por la parte de atrás, al darle vuelta, al darle vuelta, vamos a pasar nuestro primer puntito, sin tejer, y vamos a tejer, donde está el derecho, ahí vamos a tejer, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés. Entonces, así va, así, esta es la puntada que va a llevar nuestro resorte. Bueno, miren, aquí ya tengo mi resorte tejido, este, en centímetros, tiene 14 centímetros, y de vueltas fueron 28 vueltas, por si les sirve algo del dato. En este resorte, como me va a quedar entre la cintura y la cadera, aquí, miren, yo le hice una disminución, después tejí un poquito, cuatro vueltas, seis vueltas, y le hice un aumento. Entonces, esto es nada más para darle forma al resorte de la cintura, porque va a estar en la parte entre la cadera y la cintura. Este detalle, si se lo quieren hacer, está bien, si no, no hay problema. Y vamos a iniciar, este, con nuestro plan, ¿vale? Según lo que tenemos, vamos a ir utilizando nuestros seguritos, nuestros marcadores de punto, para ir poniendo, este, lo que necesitamos. Entonces, según lo que dice mi cuaderno, yo tengo que dejar siete puntos de punto de arroz. Vamos a poner marcadores, ¿vale? Para que sea un poco más fácil. Siete puntos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete puntos. Aquí vamos a poner nuestro marcador. Marcador. Para hacer estos tres puntitos, que es este revés, derecho y revés, lo vamos a dejar como si fuera un puntito, una puntada. Entonces, va a ser un revés, un derecho y un revés. Lo vamos a marcar así. Después, nos viene un rombo de nueve puntos. Dos, cuatro, seis, ocho, nueve. Aquí vamos a poner los nueve. Y me vienen otros tres, revés, derecho, revés. Entonces, voy a dejar tres puntitos, uno, dos, tres. Tres puntitos. Continúo con un, este, otra puntadita que es de nueve puntos, que sería la trenza. Bueno, punto de arroz, este sería el rombo y esta sería la trenza de nueve. Dos, cuatro, seis, ocho, nueve. Tanto la trenza como el punto son de nueve, de nueve puntos, perdón, el rombo, el rombo y la trenza. Sí, después nos tocan tres más, revés, derecho, revés. Aquí lo vamos a dejar ahí como uno. Y viene mi puntada central, que sería de 20 puntos. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho, veinte. Y voy a volver a repetir esto en esta parte, ¿vale? Entonces, después vienen tres. Nueve, dos, cuatro, seis, ocho, nueve. Otros tres. Uno, dos, tres. Miren, me tiene que quedar igual, ¿sí? Dos, 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 dos. Aquí me faltan dos, cuatro, seis, ocho, nueve. Nueve. Y tres. Uno, dos, tres. Y aquí ya me quedan el restante de los puntos números uno, dos, tres. Y mis siete puntos restantes, ¿vale? Entonces, ya tengo marcada prácticamente toda mi puntada. Ahora vamos a iniciar con nuestra primera vuelta, ¿sí? Entonces, recuerden, estos tres puntitos que quedaron aquí es revés, derecho, revés. Revés, derecho, revés. Todos los que quedaron en medio, ¿sí? Vamos. Entonces, vamos con nuestra primera vuelta. Vamos a retirar este. Vamos a retirar este. Vamos. Ahí está enfocado. Entonces, vamos. Va a ser un puntito. Este puntito casi siempre lo puedes pasar sin tejer, ¿sí? Entonces, ahorita yo lo voy a tejer nada más para que veamos que va derecho o revés. Ese es nuestro punto de arroz. Entonces, aquí voy a tejer un derecho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete de derecho, de derecho, revés, que sería para el punto de arroz. Y aquí en los puntos centrales es un revés. Perdón, los puntos, bueno, estos puntitos, tres puntitos y un revés. Un revés, un derecho y un revés. ¿Sí? Aquí va nuestro punto, nuestro punto, este... De rombos. Entonces, el punto de rombos casi siempre lo podemos hacer con cuatro puntos el rombo. Entonces, aquí vamos a tomar estos. Yo lo voy a hacer con cinco puntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Vale? Entonces, van a ser dos revés. Y voy a tejer. Aquí puedo empezar a hacer mi rombo, de hecho, si quieren, si no lo quieren marcar. Si la primera vuelta se les complica, ustedes pueden marcar dos derechos, un revés, dos derechos. Para iniciar, si quieren. Bueno, estoy aquí, por favor, inicia, sí. Estoy en revés, derecho, revés. Y es mi puntada central. En la puntada central, la primera vuelta, van dos revés y dieciséis derechos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, y dos revés. Uno, dos revés. ¿Vale? Entonces, lo que sigue es revés, derecho, y revés. Y seguiría mi trenza de nueve puntitos, que serían todos los nueve puntitos de derechos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y nueve. Nueve puntitos. Aquí va mi revés, derecho, revés, y va mi rombo. Voy a tejer mi rombo. Voy a tejer dos revés, dos derechos, un revés, dos derechos, dos derechos, no, perdón, sí, dos derechos y dos revés. Sí, sí, sí es así, me había confundido. Y vamos a nuestro revés, derecho, revés. y nuestros siete pues nuestros siete puntos que siguen va a ser un revés acá en el primero bueno acá terminamos con derecho entonces también lo podemos empezar con derecho al final y después revés si quieren que les quede bueno no hay problema en que lo dejan igual empezando por revés derecho revés no pasa nada pero bueno a veces somos un poquito andamos perfeccionando nuestras obras verdad entonces bueno en este caso yo ya lo tejí de derecho revés entonces derecho allá vamos ahí derecho así perdón que estoy derecho revés me equivoqué derecho revés derecho revés y derecho vale nuestros siete nuestros siete puntitos 2 4 6 7 vale entonces por la puerta por la parte de atrás todo que se va a tejer como se presenta nada más voy a hacer la primera vuelta para las personas que están iniciando paso mi puntito sin tejer y donde va el derecho dejo derecho donde va el revés revés derecho revés derecho revés derecho 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 Revés, derecho, revés, revés, aquí son varios de revés, revés, derecho, revés, derecho, derecho, un puntito, revés, 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 Bueno, vamos a tejerlo completamente como se presenta. Terminamos nuestra vuelta número 2, derecho y revés, ¿vale? Entonces, nuestra vuelta número 3, donde tejimos derecho, vamos a hacer revés, ¿sí? Y donde tejimos revés, vamos a hacer derecho, que sería nuestro punto de arroz. Entonces, normalmente le dejan un punto de orilla, que no es necesario que tejas ni derecho ni revés para la costura. Ahorita yo estoy tejiendo este, ¿sí? Solamente para que ustedes vean que tenemos que hacer lo opuesto. Entonces, aquí nos tocaría un revés, derecho, revés, derecho y revés, ¿sí? Esos son nuestros puntos de arroz. Entonces, aquí en la vuelta número 2, en medio de los marcadores, va siempre, estas no van a cambiar. Cambian cuando lo tejemos al revés, pero cambia en lugar de un derecho, perdón, un revés, un derecho, un revés. De la parte de atrás es un derecho, un revés, un derecho. Pero por la parte de enfrente siempre va a ser un revés, un derecho, un revés. ¿Vale? Entonces, vamos con nuestro puntito de rombos. Aquí tejemos dos revés. Y aquí vamos a cruzar nuestros cinco puntos que marcamos. Dos derechos, un revés, dos derechos. Por la parte de enfrente tomo dos, los dos derechos. Por la parte de atrás recupero mis puntos y los voy a tejer como estaban. ¿Sí? Un derecho, dos derechos, un revés, derecho y derecho. Esa sería nuestra segunda vuelta del rombo. Dos revés. ¿Sí? Y aquí nos toca revés, derecho y revés. Y aquí empezaríamos nuestra trenza de nueve puntitos. Esta trenza vamos a hacerla como si la trenza fuera, bueno, hacia arriba. Es que esta trenza se pueda hacer de dos maneras, pero ahorita no me voy a meter como no es el lío. Vamos a agarrar seis puntos. Tres, seis puntos. ¿Sí? Y por la parte de atrás voy a tomar los tres primeros. Por la parte de enfrente voy a recuperar los tres, los otros tres. Y los vamos a tejer, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve derechos. ¿Sí? Entonces, aquí nos tocaría revés, derecho, revés. Y ya tenemos nuestro rombo, nuestra otra trenza y vamos con la trenza de central. Vamos con la tercera, perdón, con la tercera vuelta de la puntada central. Entonces, aquí vamos a tejer dos revés. Y vamos a hacer, vamos a tomar cuatro y por la parte de atrás voy a tomar los dos primeros y los otros los paso a la aguja nuevamente. Voy a tejer dos derechos, uno, dos y dos revés. Dos revés. Voy a hacer otro cruce nuevamente. Voy a tomar otros cuatro puntos. Y por la parte de atrás, por la parte de atrás tomo mis dos primeros puntos. Por la parte de enfrente, recupero los dos siguientes y todos los voy a tejer de derechos. Uno, dos, tres, tres y cuatro. ¿Sí? Entonces, las dos me quedan inclinadas. Voy a hacer ahora un cruce, pero voy a hacerlo, bueno, lo contrario. Por la parte de enfrente tomo los dos primeros y los de la parte de atrás los recupero. Y los voy a tejer todos de derechos, los cuatro. Uno, dos, tres, y cuatro. Y voy a hacer nuevamente otro cruce en dos, cuatro. Y por la parte de enfrente voy a tomar mis dos puntos primeros. Por la parte de atrás recupero los otros. Y aquí voy a tejer dos revés. Uno, dos revés y dos derechos. Uno, dos derechos y dos revés. Esta sería la vuelta número tres de la puntada central. ¿Sí? Entonces, vamos con nuestro revés, derecho, revés. Y aquí nos toca hacer el cruce de nuestra trenza de nueve. Voy a tomar seis por la parte de atrás. Tomo los tres primeros. Tenso, saco. Recupero los tres y todos los tejo de los nueve de derechos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y nueve. ¿Sí? Revés, derecho, revés. Y aquí seguiría nuestro rombo. ¿Sí? Entonces, vamos a tejer dos revés. Vamos a hacer nuestro cruce de cinco por la parte de enfrente. Tomo los primeros dos, recupero los de atrás y voy a tejer dos derechos, un revés, dos derechos. Derecho, derecho, un revés y dos derechos. y me tocarían dos revés. Entonces, aquí me toca revés, derecho, revés. ¿Vale? Y acá es nuestro punto de arroz. Donde está el derecho, vamos a poner revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho y revés. Vuelvo a repetir, si quieren dejar este punto de orilla no hay problema. ¿Vale? Entonces, la vuelta de atrás se va a tejer, todas las vueltas de atrás se van a tejer como se presentan. Nuestra vuelta número cinco va así. Voy a tejer donde está el revés, voy a tejer derecho. ¿Sí? Revés, derecho, revés, derecho, revés y derecho. ¿Sí? Aquí va revés, derecho y revés. Y llegamos a la puntada de nuestro rombo. Vamos a tejer un revés, voy a hacer un cruce de tres. Por la parte de atrás tomo uno, tomo, recupero mis dos puntitos y voy a tejer dos derechos, un revés, un derecho, hago otro cruce de tres por la parte de enfrente, tomo los primeros dos, recupero y aquí tejería un revés y dos derechos. y voy a tejer mi revés. Aquí va un revés, un derecho, un revés. ¿Vale? Miren, se empieza a formar, acá vamos a tejer seis, este, perdón, nueve derechos, nueve derechos en la, en la puntada que sigue. ¿Vale? revés, derecho y revés. ¿Sí? Ahora vamos con nuestra vuelta este, de la puntada central. Vamos con nuestra vuelta número cinco de esta puntada. Entonces vamos a tejer dos, este, perdón, aquí no, aquí vamos a hacer un cruce. ¿Sí? Aquí tenemos nuestro derecho, bueno, aquí me equivoqué, aquí es revés, derecho, revés, ¿vale? y aquí vamos a hacer un cruce de cuatro, dos, cuatro, por la parte de atrás, recupero, y tejo dos derechos, y dos revés, uno, dos. Voy a tejer dos revés nuevamente, uno, y dos, y voy a tejer ocho derechos. uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, dos revés, y hago un cruce de cuatro. Por la parte de enfrente, tomo los dos primeros, recupero, y entonces vamos a tejer dos revés, uno, dos revés, y dos derechos, uno, y dos, ¿vale? Esa sería la vuelta número cinco de nuestra puntada central. Ahora, vamos a revés, derecho, revés, nuestra trenza, todos los nueve de derechos. Llegamos a nuestro revés, derecho, revés, y vamos con nuestro rombo. Aquí nada más se hace un cruce de tres, bueno, dos cruces de tres. Por la parte de atrás, pasamos uno, recuperamos los dos, ah, miren, que no lo hice. Y tejemos dos derechos, un revés, un derecho, y con nuestro cruce que sigue, tejemos un revés, dos derechos, y un revés, ¿vale? Y, bueno, lo que nos toque aquí, revés, derecho, revés, y acá ya tenemos nuestro punto de arroz, ¿dónde está el revés? Derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, y derecho, ¿vale? Esa es nuestra vuelta que sigue. La otra se va a tejer como se presenta. Nuestra vuelta número siete. Recuerden que aquí, en realidad, como tenemos varias puntadas, entonces, por ejemplo, esta puntada, pues, se hace con cuatro vueltecitas, si lo pudiéramos saber así, esta, ¿sí? Y, pues, esta se hace con otras diferentes, y eso, entonces, ahorita lo voy a decir así como que nuestra vuelta número siete, pero, pues, cada puntada lleva su proceso. Entonces, voy a tejer un revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, ¿sí? Entonces, aquí me toca mi revés, derecho, revés. Es importante que vayan considerando si le van a hacer aumentos para darle una forma donde la cintura se marque más. Aquí ya llevaríamos dos, cuatro, cinco vueltas aproximadamente, y las vueltas, los aumentos se los pueden dar cada ocho vueltas. En mitad, bueno, en la talla que estoy tejiendo se lo puedo dar cada ocho vueltas, pero, yo no le voy a hacer muchos aumentos, en realidad le voy a hacer solamente tres aumentos, o sea, tres aumentos, no le voy a hacer muchos, ¿sí? Entonces, aquí nos tocó revés, derecho, revés, y aquí me toca un cruce de tres. Por la parte de atrás, recupero, y tejo dos derechos, revés, derecho, revés, derecho, y vuelvo a hacer un cruce de tres. Y lo tejo de revés, y estos dos de derechos. En este rombo, yo ya llegué a la mitad de mi rombo, ¿sí? O sea, esto ya, recuerden que este derecho es parte de los tres que están en medio de los marcadores, entonces, aquí ya utilicé todos mis puntos que había destinado para mi rombo, van a ser rombos pequeños. Revés, derecho, revés. Aquí ya voy a hacer mi cruce, un cruce. Aquí yo ya tengo cuatro vueltas tejidas, uno, dos, tres, cuatro en mi trenza. Entonces, voy a tejer tres derechos, uno, dos, tres derechos, voy a tomar seis puntos por la parte de enfrente, tomo los primeros tres, recupero mis puntos y todos los tejo de derechos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Revés, derecho, revés. ¿Sí? Entonces, aquí prácticamente así lo vamos a estar haciendo. Voy a tejer otras cuatro vueltas y entonces llego a nuestra segunda vueltecita, porque la primera vuelta nada más fue para marcarlo. Entonces, aquí vamos con nuestra vuelta número siete de nuestro corazón. En esta parte vamos a tejer dos derechos, uno, dos derechos, cuatro revés, uno, dos, tres, cuatro y vamos a hacer en la parte central un cruce, bueno, son dos cruces. Aquí, con estos cuatro puntos por la parte de atrás hacemos un cruce y los tejemos de derechos, uno, dos, tres y cuatro. Y nuevamente voy a cruzar cuatro por la parte de enfrente tomo los primeros dos, recupero los otros dos y voy a tomar, voy a tejer los cuatro de derechos. Miren, ¿sí? Entonces tengo dos cruces, estos no le voy a hacer los puntos que siguen, son cuatro revés, dos derechos y aquí vamos con nuestros puntitos revés, derecho, revés, ¿vale? Y aquí llegamos nuevamente a una trenza. Vamos a tejer tres derechos, uno, dos, tres derechos. Tomamos seis por la parte de en medio, me faltó uno, por la parte del centro tomo tres, recupero tres por la parte de atrás y todos los tejos de derechos. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, dos, todos de derechos. Revés, derecho, revés. ¿Vale? Miren. Y vámonos con nuestro rombo. Aquí tengo que hacer un cruce de tres por la parte de atrás. Tomo, tejo dos derechos. Uno, dos, revés, derecho, revés, derecho, cruzo tres, uno de revés, dos de derecho, 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 y llegué a mis tres puntitos. Revés, derecho, revés. Y mi punto de arroz. Revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, y revés. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos avanzando bastante bien. Y, bueno, nuestra vuelta número ocho se va a tejer como se presenta. Continuamos con nuestra vuelta número nueve. Este... perdón, es que se me zafó aquí, se me zafaron dos puntitos. Vamos a continuar. Entonces, en nuestra vuelta número nueve vamos a este. En esta puntada yo estoy tejiendo el primer punto porque es punto de arroz. En realidad lo estoy tejiendo para que no nos lleguemos a perder. Pero usted lo puede pasar sin tejer. Revés, uno, dos, derecho, revés. Mire, esta partecita tenemos que ir haciendo nuestros aumentos. No vamos a hacer muchos aumentos. ¿Sí? Aquí llevo dos, cuatro, seis vueltas. A la octava vuelta vamos a hacer un aumento. Esto es nada más para darle un poquito de forma a nuestro costado, a nuestro suéter. ¿Sí? Entonces, aquí tengo mis tres puntitos que no cambian. Derecho, revés. Y ya llegué a la mitad de mi rombo. En esta parte ya vamos a empezar a cerrar. Aquí me va a quedar uno que es parte de estos tres que están aquí. Entonces, ese no lo voy a tomar y vamos a empezar a cerrar nuestro rombo. Por la parte de enfrente tomo dos y este lo voy a hacer de revés. Revés, dos derechos. y vamos a hacer revés, derecho, revés. Hacemos otro cruce por la parte de atrás y tejo estos dos de derechos, un revés, otro revés que sería parte de mis otros tres. Revés, derecho, revés. ¿Sí? Entonces, ahí ya vamos a empezar a cerrar nuestro rombo. Vamos con la otra puntada que sería la trenza. Aquí llevamos apenas dos vueltas, una, dos. Entonces, aquí no vamos a tejer, no vamos a hacer ningún cambio, solamente vamos a tejer los nueve derechos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, un revés, un derecho, un revés. ¿Vale? Entonces, llegamos a nuestra puntada central. Vamos a hacer un cruce, por la parte de enfrente tomo los dos derechos, por la parte de atrás tomo dos y voy a hacer un revés, revés, derecho, derecho y voy a hacer otro cruce de los cuatro. De dos revés y dos derechos por la parte de atrás tomo dos, por la parte de enfrente tomo mis dos derechos. ¿Vale? Entonces, derecho, derecho y aquí nos irían dos revés, dos revés y aquí vamos a tejer cuatro derechos. dos, tres, cuatro. Entonces, aquí ya uní, uní dos. Entonces, hago lo mismo, tomo un cruce de cuatro, nada más que aquí por la parte de enfrente tomo mis dos de atrás, los cuales tejo de revés. Uno, dos y estos dos de derechos. Y hago otro cruce. Esta sería la vuelta número ocho de la parte central, ¿vale? Recuerden que no puedo ir diciendo exactamente las vueltas porque como son diferentes tipos de puntadas, este, pues no en todas se hace lo mismo, no... Cada, cada trenza, cada puntada tiene una cantidad de vueltas. ¿Sí? Entonces, ahí ya me quedo esta parte unida. Ajá. Obviamente el suéter va a quedar más elaborado que otros. Por eso lo estamos trabajando como un poquito más. Aquí nos son nueve, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Revés, derecho, revés. Y aquí sí vamos a empezar a cerrar nuestro rombo. Tomo tres, por la parte de enfrente dos, recupero uno, lo tejo de revés y dos derechos. Revés, derecho, revés, y hago nuevamente un cruce por la parte de atrás. tomo dos, y dos derechos. Revés, revés, derecho, revés, y aquí vamos a hacer nuestros puntitos de arroz. Derecho, revés, derecho, revés, derecho. ¿Vale? Vamos con nuestra vuelta número diez. Esta vuelta número diez se va a tejer cómo se presenta, que sería la parte de atrás. En esta vuelta ya vamos a volver a repetir nuestra vuelta número tres en la parte central. En este. Sí, ya vamos a repetir, a hacer lo que hicimos al principio. Digo vuelta número tres porque en la vuelta número uno y la vuelta número dos nada más hicimos de los veinte puntos hicimos dos, este, dos revés y dieciséis derechos y otros dos revés que fue la primera y la segunda. Entonces, en la tercera vuelta fue cuando hicimos el cruce. Entonces, ahorita vamos a iniciar. Esa, esa es como este, la vuelta ya. para volver a repetir la vuelta número, número este, número uno de esa parte. Entonces, voy a aquí, vuelvo a este, hacer mi punto de arroz, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, revés, derecho, revés, revés, aquí ya tengo un revés más de nuestro rombo, vamos a hacer un cruce y un revés. Me quedarían ya tres. Bueno, si consideran estos, que serían estos tres puntitos, ya llevaría dos, pero, bueno, se ven aquí tres. derecho, derecho, revés, y aquí vamos con nuestro cruce. Por la parte de atrás tomo uno y por la parte de enfrente recupero mis dos puntitos. Y los tejo de derechos, derechos y revés. Uno, dos, ¿vale? derecho y mi revés. Y aquí ya tengo cuatro vueltas. ¿Sí? Dos, cuatro. Entonces, aquí tengo que hacer nuevamente este cruce, el primer cruce que hice. Al iniciar, perdón, no es ningún derecho, vamos a hacer nuestro cruce. Tomo seis, dos, cuatro, seis, dos, cuatro, seis, lo saco por la parte de atrás, tomo los tres primeros, recupero, recupero mis tres y los tejo todos de derechos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y nueve. Mira, ya se formó una trencita más. revés, revés, revés. Y aquí ya empiezo con mi trenza central. Voy a tejer dos revés y aquí voy a hacer un cruce de cuatro. por la parte de atrás voy a tomar mis dos y por la parte de enfrente recupero los otros dos. Voy a tejer dos derechos, uno, dos, y aquí voy a tejer dos revés, uno y dos revés. ¿Sí? Acá voy a volver a hacer otro cruce. Estos cruces del centro, estos, se hacen cada cuatro vueltas, para que si en algún momento ustedes creen que se pierden, se cuentan. Aquí se hicieron dos porque fue el inicio, pero normalmente son cada cuatro, uno, dos, tres y cuatro. Y aquí ya tengo cuatro, miren, uno, dos, tres y cuatro. ¿Sí? Entonces, para que ustedes puedan ver, esos cruces normalmente se hacen cada cuatro. Voy a volver a hacer otro cruce aquí. Por la parte de atrás, voy a tomar los dos primeros y por la parte de enfrente los recupero los otros dos. y voy a tejerlos de derechos. Uno, dos, tres y cuatro. Voy a volver a hacer otro cruce. Tomo estos dos, quedan de revés y los voy a tejer de derechos. Uno, dos, uno, dos. Entonces, ocho se tejen de derechos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho de derechos, que fue el cruce. Acá me quedan dos revés. Otro cruce. Y los dejo de revés. Dos derechos. Y tendría tres revés. Uno, dos, tres. Derecho, revés. ¿Sí? Entonces, miren, ya se empieza a ver, esta parte ya se formó aquí como el corazón, este queda como uno más chiquito. ¿Vale? Entonces, bueno, voy a tejer un poquito más y esto ya lo veríamos hasta la sisa. Bueno, ahorita vamos a terminar nuestra vuelta hasta tejer nuestro rumbo. No, perdón. Aquí ya tendremos que hacer el cruce de nuestra trenza. Tres, seis. Seis. Tenemos por la parte de atrás, tomamos y recuperamos nuestros dos puntitos. Uno. Hay algo, dice, espérenme. perdón, es que tomé un puntito mal. Este puntito va acá. y los dejo los nueve de derechos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Revés, derecho, revés. y aquí vamos a otro cruce de nuestro rumbo. Revés, derecho, derecho, revés, un cruce más, y estoy bajando la cámara, perdón. derecho, derecho, revés. Uno, dos, tres, derecho, revés. Sí, ahí ya nos queda nuestro rumbo. Una parte, nada nos hace falta un cruce. Y vamos a hacer nuestro puntito de arroz. Bueno, vamos a iniciar nuestra vuelta, que sería que la número doce de todo, de toda nuestra labor, ¿Ve? No de cada puntada, sino de nuestra labor, que se va a tejer como se presenta. Vamos con la vuelta que sigue. Vamos a tejer derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, y aquí vamos nuestros tres. Revés, derecho, revés. Dos, revés, uno, dos, y aquí vamos a hacer nuestro primer cruce. Ya regresamos a la vuelta número uno, sí, bueno, a la vuelta donde iniciamos nuestro cruce del rumbo, ¿sí? Entonces vamos a tomar cinco puntitos, y chequen bien, miren, para que no se vayan a confundir, porque a veces este nos podemos confundir en el cruce. Aquí, en este rumbo, lo vamos a tomar por la parte de enfrente. Recupero mis tres puntitos de atrás. Y voy a tejer. Derecho. Derecho. Revés. Derecho y derecho. ¿Vale? Ahí termina prácticamente ya la elaboración de nuestro rombo. Uh-huh. Entonces, vamos con nuestra punta de que sigue aquí. Tejemos tres. Revés. Derecho. Revés. Aquí no vamos a hacer ningún cambio. Solamente vamos a tejer nuestros nueve derechos. Y un revés. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y un revés. Miren, como se va viendo toda nuestra puntada. Entonces, va a ser un suéter un poquito más elaborado. Derecho. Derecho. Revés. Aquí vamos a hacer el punto número, la vuelta número cinco de la puntada central. ¿Sí? Aquí voy a hacer un cruce de cuatro. Dos, cuatro. ¿Sí? Bueno, dejen pasar mi hebra primero porque me entrampeé. Cuatro. ¿Vale? Por la parte de atrás, voy a tomar dos revés. Por la parte de enfrente, dos derechos. Y así, como están, se los voy a tejer. Esto los voy a seguir tejiendo de derechos. Uno. Dos. Y esto los voy a tejer de revés. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uh-huh. Y los del medio, que serían ocho puntos, los tejo de derechos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Dos revés. Y hago mi cruce de cuatro. Por la parte de enfrente, tomo dos derechos. Y vamos. Los tejo dos revés. Uno. Dos. Derecho. Derecho. Revés. Revés. Y mis nueve. Derechos. Y aquí nuevamente, ya voy a acercarme a la cerrada de mi rombo, de mi otro rombo lateral. Entonces tomo cinco puntos. Los primeros dos los tomo por la parte de enfrente. Recupero mis cinco puntitos. Perdón, mis tres puntitos. Y tejo. Derecho. Derecho. Revés. Derecho. 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 ¿Vale? Y mis revés. Entonces otro rombo que ya está cerrado. Derecho. Mi revés. Y aquí voy a hacer derecho. Revés. Derecho. Revés. Derecho. ¿Vale? Entonces voy con la otra vuelta. De revés. Voy a avanzarles un poquito aquí. Que es lo que es el... Lo que quiero que vean cómo queda la puntada central. Bueno, vamos con una vuelta más. Esta vuelta se volvería a repetir la vuelta número siete de la puntada central. Revés. Derecho. Revés. Derecho. Revés. Derecho. Revés. Revés. Derecho. Revés. Y aquí, bueno, aquí volveríamos a empezar el rombo. A formar el rombo. Y es con un cruce de tres. Y tenemos derecho. Derecho. Revés. Derecho. Un cruce más. Revés. Derecho. Derecho. Uno. Dos. Derecho. Revés. Aquí ya tenemos que cruzar porque ya tenemos cuatro vueltas. Sí. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro vueltas. Entonces. Es uno, dos, tres. Y vamos a agarrar seis puntos. Y por la parte de enfrente tomo los tres primeros, recupero mis tres puntitos y todos los tejos de este, todos los tejos de derechos, ¿vale? Aquí se me zafó una hebrita. Todos los vamos a tejer de derechos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Revés. Derecho. Revés. ¿Vale? Entonces, miren. Bueno, aquí quería llegar a este punto con ustedes. En esta, ahorita, vamos a tejer dos derechos. Y cuatro revés. Uno, dos, tres y cuatro. ¿Vale? Entonces, este. Aquí es donde vamos a hacer un cruce. Miren, yo les había comentado que siempre tuvieran cuidado. Aquí es cada, cada cambio, cada cruce es cada cuatro puntos. Y aquí ya llegamos. Miren, es uno, dos, tres, cuatro. Entonces, aquí nada más vamos a hacer como dos trencitas. Por la parte de atrás. Recupero dos, recupero. Y los voy a tejer de derechos. Uno, dos, tres y cuatro. Y por la parte de, perdón, los otros cuatro voy a tomar los dos primeros por la parte de enfrente. Y también los tejo de derechos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Esta es su vuelta número siete que se vuelve a repetir. En la parte central. Miren, eso era lo que les quería mostrar de aquí. Entonces, esto ya lo tienen prácticamente. Y bueno. Ahora vamos a avanzar hasta donde está nuestra, hasta donde va a ir nuestra, bueno, vamos a terminar esta voltecita nada más. Vamos a terminarla. Uno, dos, tres. Aquí hago mi cruce. De seis. Y tejo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco. Seis. Revés. Derecho. Revés. Y bueno, pues aquí voy a hacer el cruce nuevamente de mi rombito. Mire, antes de que se me pase le voy a mostrar cómo hacen los aumentos. Aquí tenemos este, pues prácticamente nuestros puntos para iniciar una vuelta. Entonces, el aumento que yo hago, no lo hago al principio, lo hago en el segundo. Tomo esta hebra de abajo. Hay personas que la hacen con esta hebra. ¿Sí? Pero bueno, yo la hago con esta hebra de abajito. Monto la hebra en la parte de arriba. Aquí me tocaría tejer un derecho. Perdón, un revés en este punto. Entonces, para no, este... Para que no nos perdamos, entonces, este punto lo voy a tejer de derecho. En nuestro aumento lo voy a tejer de derecho. ¿Sí? Entonces, torcí mi punto. Lo voy a volver a hacer para que ustedes puedan ver. Si son revés o eso, pues va a ser más fácil. Aquí es porque es punto de arroz y no queremos. Entonces, subo mi hebra. Pero, la voy a voltear. Miren. Así como queda mi hebra. Entonces, aquí tejería un derecho tomando la hebra de la parte de abajo. Para que me quede cruzado mi punto. Y aquí continuaría ya haciendo mi punto normal. Este sería mi aumento. En todos sus aumentos, traten de marcarlos. Aquí en esta prenda no voy a hacer muchos aumentos. En realidad, nada más voy a hacer dos. ¿Por qué dos? Porque el resorte ya le da una forma. Entonces, en el momento que inicio mi puntada, es como si aquí tuviera aumentos. Miren. Entonces, ya ustedes continúan con su puntada normal, sin olvidar que hasta el otro extremo, acá, tienen que hacer otro aumento. ¿Vale? Entonces, un punto antes se debe de hacer un aumento. Lo marquen que no se les olvide acá. Eso sería como, como este, lo que quería mostrarles ahorita. ¿Vale? Entonces, ahorita ya nada más nos vamos para hasta iniciar nuestra cisa. Miren. Así queda nuestra pieza, este, ya más avanzada. La verdad es que la parte de enfrente se ve muy padre. Si la quisieras tejer, nada más esta y nada de esto, se vería genial. ¿Sí? Entonces, yo he ido aumentando un poquito las puntadas por, este, pues para las que, las personas que quieran ir aprendiendo esta parte de, de mezclar trenzas. Por eso lo estoy haciendo. Pero, miren, se ve muy, muy bonito ya avanzado. Y ya vamos a iniciar. Ya tengo la medida que quiero. Nuestro tejido mide exactamente 38 centímetros. ¿Vale? 38 centímetros. Donde vamos a iniciar la reducción de puntos para, este, para hacer la manga. No sé si al principio les dije que este estueter iba a hacer con manga wrangland. Entonces, por lo tanto, no va a llevar cisa literal. Este, vamos a iniciar. Aquí puse yo mi marcador. Porque estos son los dos aumentos que le hice. Estos fueron los aumentos que se le hicieron. ¿Sí? A la prenda. Entonces, eh, bueno. Ya para que ustedes vayan haciendo. Acá también ya le quité los marcadores. Miren, esta pesta ya está sin marcadores. Este, para que lo vayan. Bueno, aquí donde empecemos la disminución. Las disminuciones para hacer la manga. Vamos a darle un poquito de estética. Entonces, lo que vamos a hacer es tejer dos revés. Dos revés. Aquí nos tocaría un derecho. ¿Sí? Entonces, este y este los vamos a tejer los dos juntos en derecho. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, tener ahí nuestro, nuestro marcador. Entonces, vamos a tejer toda nuestra vuelta. Cómo, cómo se presenta. Bueno, cómo, cómo es lo que tiene que seguir. Déjenme checar aquí que sigue. Aquí sigue un cruce. En esta parte, ya que sería nuestro rombo. Derecho, derecho, revés, derecho. Entonces, ahí va nuestro cruce de nuestro rombo. Y aquí, ¿cuántos tenemos? Prácticamente ya nos tocaría. Uno, dos, tres, cuatro. Ya nos tocaría un cruce. Uno, dos, tres. Por, tomo mis seis puntitos, que serían los de mi trenza. Y por la parte central. Tomo tres. Recupero. Otros tres. Y todos los tejos de derechos. Uno, dos. Tres. Cuatro, cinco, seis. Y aquí, ¿qué nos tocaría? Aquí nos tocaría un cruce. Dos, cuatro. Entonces, hay que hacer este cruce, es el que va acá arriba. Entonces, aquí va uno, dos, uno, dos, tres, cuatro. Y aquí, hacemos un cruce de cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y hacemos otro cruce. Bueno, esta vuelta la tejí para irnos aproximando al final de nuestro tejido, donde vamos a hacer nuestras disminuciones. Sí, ahí quedó ese cruce de nuestro corazón de enfrente, de en medio. Y aquí iría otro cruce. Tres, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tres, uno, dos, tres, uno, dos. Aquí va un cruce. Miren, ya estoy para llegar al otro extremo. Aquí tengo que dejar cuatro puntos. Dos, cuatro. Van a ser dos revés. Este todavía lo tendré que tejer. Este y este los voy a tejer de revés. Pero voy a tener cuidado en que este se vea como si estuviera por encima del otro. Ustedes los pueden acomodar. Ustedes pueden acomodar este. O sea, yo lo voy a hacer de esta manera. Miren. Sí. El punto es que yo quiero que se vaya viendo inclinado. Este punto. ¿Vale? Y aquí vamos a hacer dos revés. Aquí se zafó un puntito, una. Bueno, ya acomodé mis puntitos. Estos van a ser dos revés. Y voy a hacer lo mismo que hice del otro lado. Voy a marcar donde inicie. Donde estoy iniciando mis... Reducciones. De la manga. ¿Vale? Esto lo vamos a ir haciendo... Ahorita ya regresé. Es una vuelta. Otra vuelta. Va a ser cada cuatro vueltas. Que vamos a hacer las reducciones. Entonces, estos tres puntos ya no los vamos a estar este... Haciéndoles el cambio de... De... De punto. Bueno. Como fue punto de arroz, entonces ya no vamos a hacer aquí nada. Estos tres tienen que quedar siempre. Por la parte de atrás, siempre van a quedar tejidos de derecho. ¿Sí? Derecho. Derecho. Y... Revés. Así tienen que quedar estos tres primeros. Donde ya empezamos la disminución. Siempre tienen que quedar así. De igual manera acá. Sería revés, derecho y derecho. Acá sería... Derecho, derecho y revés. ¿Vale? Entonces, ese detalle no se les olvide porque es lo que le va a ir dando este... Un poquito... Este... De estética a nuestro tejido donde hagamos la reducción. ¿Sí? Antes de mostrar este... Ya las otras dos partes. La parte de la entrega será de nuestro proyecto. Quiero mostrarles algo de la manga. Porque tiene que ir muy junto con lo de las disminuciones para hacer... Las disminuciones de donde empieza la sisa. Esta es mi manga. Yo tengo aquí 41 puntos montados. 41 puntos de resorte. De... Si lo quieren en vueltas fueron 18 vueltas de resorte. Fueron 41 puntos en total. Aquí en mi cuadernito tengo lo que fue mi plan de la manga. ¿Sí? Fue la trenza de 9 puntos. Revés, derecho, revés. Y 13 puntos de punto de arroz. Revés, derecho, revés y 13 puntos de arroz. ¿Qué es esto exactamente? ¿Sí? Entonces, 13 puntos de arroz. Aquí tengo mi... Revés, derecho, revés. Mis 9 puntos. Revés, derecho, revés. Y los puntos de arroz. Entonces, mi manga ya mide 46 centímetros de largo. Y los aumentos que le hice fueron 4 aumentos. Nada más. El brazo, este... No va a ser para un... Un brazo muy, este... Llenito. Miren. Respecto a eso. Si ustedes quieren tejer una manga más exacta para el brazo. Tendrían que tomar dos medidas. Aquí... Yo ya les mostré en un proyecto pasado que la medida que se toma para el puño. No sé si se alcanza a ver. Es la medida de lo más ancho de nuestra mano. Que es la circunferencia de aquí. Aquí es lo que tienen que medir para poder montar sus puntos. Ahora. Cuando ustedes vayan a querer, por ejemplo, hacer una manga más exacta. A veces nos queda muy ajustada. Es importante que tengan la medida del ancho del brazo de la persona. La circunferencia. O sea, esto es una circunferencia. No es plano. Tienen que tener esta medida. Y a esta medida, si lleva trenzas, tienen que agregarle a la cantidad de puntos. Porque la trenza hace un efecto resorte. Entonces queda ajustada. Ya ustedes decidirán qué tipo. Entonces, por ejemplo, si yo aquí tengo 41 puntos. El brazo no es muy ancho. Nada más hicieron 8 puntos. 4 puntos de este lado y 4 puntos de este lado. Fueron 8 aumentos. Entonces, para que no quede ni tan ajustado ni tan fuerte. Pero, si ustedes sacan su cantidad de puntos del brazo de arriba. Si sacan su cantidad de puntos, obviamente, y sacan la cantidad de puntos del puño, va a ser diferente. Pero esto ya les ayudaría a saber más o menos cuántos puntos tendrían que montar aquí y cuántos puntos tendrían que aumentar. O sea, eso les ayudaría si ustedes hacen, pues, ¿qué será? El proceso de saber cuántos puntos tienen que montar. Yo tengo un video al respecto. Si en algún momento les quisieran checarlo, lo pueden hacer. Porque ahí hice una prueba con diferentes estambres y son diferentes medidas. O sea, diferente cantidad de puntos los que tenemos que montar. Pero, bueno, a lo mejor en algún proceso más adelante les indico más claramente cómo se hace esto o cómo lo hago yo. Pero, bueno, más o menos para que ustedes vayan viendo. Si el bracito es muy gordito de la parte de arriba, entonces tendrán que hacerle más aumentos. Sí, aquí nada más tiene 4. Y nos da. Ahora, al punto que quería llegar es a lo siguiente. Vamos a hacer las mismas disminuciones. El mismo procedimiento que la parte del delantero. Por eso me estoy adelantando un poquito. Porque nuestra manga tiene que coincidir. Esta es la parte delantera de mi tejido. Miren, aquí ya tenemos nuestros dos revés y ya se va marcando nuestra línea donde llevo todas las disminuciones para mi manga. Entonces, esto mismo que me queda de estos lados me tiene que quedar en mi manga. Por eso me adelanté un poquito a este proceso. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos allá. Lo vamos a hacer en la manga. Aquí voy a tejer dos revés. Uno. Dos revés. Y voy a tejer dos derechos juntos. ¿Sí? Entonces, me voy a ir hasta el otro extremo. Aquí la manga no está tan elaborada. Entonces, es más fácil llegar al otro extremo. Bueno, entonces aquí tengo mi revés, derecho, revés. Y aquí tendría mi trenza. Tengo que saber en dónde voy. Dos, cuatro. Me tocaría hacer un cruce. Uno. Dos. Tres. Nada más son tres, perdón. Aquí tomamos seis puntos. Dos, cuatro, seis. Por la parte de enfrente, tomo tres. Y otros tres. Recupero mis tres puntos. Uno. Se me zafó una. Nuestras lanas así pasa, ¿eh? De repente se nos zafan las hebras de los estambres. Y hay que andarlos recuperando para que no se vea feo. Aquí tejemos seis derechos. Uno, dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis derechos. Un revés. Un derecho. Un revés. ¿Sí? Entonces, aquí me tocan puro puntito de arroz. Dónde está el derecho, ustedes hacen el revés por la parte de enfrente. Y bueno, pues de regreso, ¿dónde está el derecho? Se hace derecho. Y donde está el revés, se hace el revés. Entonces, tengo que llegar a mis cuatro puntos últimos, ¿vale? Aquí tengo un marcador porque marqué mis, ¿cuántos fueron los aumentos? Entonces, ya tengo aquí, dos, cuatro. Ahora, este va a ser donde inicio. Estos dos puntos los tengo que tomar de derechos. Pero quiero que este punto se vea por encima del cuarto. Entonces, es así. ¿Vale? Y dos revés. Uno. Y dos revés. Es donde voy a iniciar. Este ya no me funciona aquí. Aquí pongo mi marcador. Para saber dónde voy a iniciar la disminución. ¿Sí? Entonces, ahí empiezo. Ahí voy. Ahí es donde inicio mis, mis, este, mis puntos, ¿vale? A disminuir. Ahora, es importante que la parte de atrás se haga igual. Bueno, no igual. Sino que se tenga cuidado con los tres puntitos primeros. Estos tres puntitos ya van a ser así. Van a ser dos derechos y un revés. Siempre por la parte de atrás. Ya no van a cambiar. Estos ya no cambian. Quiero decirles que en todas las prendas que ustedes hagan, siempre tienen que ir checando. Porque algunos estambres, algunas lanas, como son más gruesas, otras más delgaditas. A veces los aumentos o las disminuciones tienen que ser más o tienen que ser menos, dependiendo del grosor, del estambre y del modelo que ustedes quieran tejer. Entonces, sí cambia, este es un proceso, pero sí cambian los, por la cantidad de puntos. Nada más esto es casi, casi para que ustedes vayan viendo. ¿Por qué? Porque a veces las disminuciones van a ser cada dos vueltas. A veces pueden ser cada cuatro vueltas. Y a veces pueden ser cada seis vueltas, dependiendo de la cantidad de puntos que ustedes hagan y de la talla, de la talla del suéter, ¿vale? Si el suéter es muy ancho, nosotros tenemos que llegar... Aquí ya me equivoqué, miren. Aquí va un... Bueno, sí. Va un revés, que son los últimos tres puntos. Y dos derechos. Uno y dos derechos, ¿vale? Quise llegar hasta ahí, ya se me andaba pasando, pero así nos vamos a ir. En este caso, yo necesito que el ancho que me quede sea nada más hasta estos dos puntos. Entonces, yo tengo que ir viendo cuántos puntos, si esta cantidad de puntos son todos los que voy a rematar. Necesito ver si lo voy a hacer cada cuatro vueltas, cada dos vueltas o cada seis vueltas. Entonces, yo creo que este dato se los voy a dar hasta que yo termine mi prenda, porque esta inclinación, mi inclinación quedaría así como se ve la aguja. Así. Y esta inclinación me tiene que coincidir con mi parte del frente y del revés. Perdón, mi parte delantera y mi parte trasera de mi prenda, de mi suéter. Entonces, yo voy a checar ahorita. En esta parte le corregí. Igual ustedes lo hacen cada cuatro vueltas, yo lo tuve que hacer cada dos vueltas, porque la cantidad de puntos que tengo para el cuello que yo quiero realmente es mucha. Entonces, aquí empecé a hacerle la reducción cada dos vueltas. Le hago la reducción, regreso en revés y otra vez cuando inicio hago la reducción. Tejo mi vuelta de revés y hago mi reducción. Tejo mi vuelta de revés, o sea, cada dos vueltas. ¿Sí? Entonces, miren, aquí ya se va viendo. Así me tiene que quedar más o menos mi parte de la manga. ¿Vale? Entonces, ya ahorita, ya después pasaríamos para ver cómo están las piezas terminadas. Con las disminuciones.